Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza Para amarnos No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Y me aterra Y me aterra que lo notes Haces que las rosas se peleen Por ser tu broche Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro beso Primero Más que a nuestro beso Primero Más que a nuestro beso Primero Más que a nuestro beso Más que a nuestra mágica noche de bodas Más que a nuestro beso Te amo Te amo